Pasaremos al proceso de corte de tela. La tela que está previamente planchada la vamos a alinear donde tengamos el doble hecho alguna línea del mato. Tomaremos nuestra regla y haremos un primer corte que nos permitirá tener un primer lado recto de la tela a partir de donde empezaremos a cortar los cuadrados. Un aspecto de seguridad importante al momento de cortar es que siempre vamos a cortar desde abajo hacia arriba y nunca desde arriba hacia abajo. Otro aspecto importante al momento de afirmar la regla es que nunca nos vaya a quedar el dedo un poco afuera, ¿cierto? Porque también podemos cortarnos. Bien, ya tenemos un lado recto en nuestra tela y a partir de acá es nuestra línea de corte. Tenemos que cortar un total de 48 cuadrados de 6 pulgadas cada uno. Por lo tanto, si estamos trabajando con 6 telas distintas, sacaremos 8 cuadrados de cada tela. Me voy a alinear. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pulgadas y voy a cortar entonces una gran tira de 6 pulgadas. Afrimo la regla y corto. De esta tira ahora cortaré cuadrados de 6 pulgadas. Limpio la tela en un principio. Mido 6 pulgadas. Yo ya sé que el ancho es 6 pulgadas y ahora tengo 6 pulgadas. Aquí ya tenemos 3 cuadrados que hemos cortado y así vamos a proceder con las siguientes telas. ¡Gracias! ¡Gracias!